El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza. Todo empezó cuando un día el topo asomó la cabeza por su agujero para ver si ya había salido el sol. Aquello era gordo y marrón, se parecía un poco a una salchicha, y lo peor de todo, le fue a caer justo en la cabeza. —¡Qué ordinaríes! —chilló el topo. —¿Se puede saber quién se ha hecho esto en mi cabeza? Pero era tan corto de vista que no pudo descubrir a nadie. —¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? —preguntó a la paloma que volaba por allí en aquel momento. —¿Yo? ¿Mi hablar? Yo eso lo hago así —contestó la paloma. Y ¡plas! Un goterón húmedo y blancuzco se estrelló en el suelo, justo al lado del topo, y le salpicó la pata derecha. —¿Has sido tú el que ha hecho esto en mi cabeza? —preguntó al caballo que pasía en el prado. —¿Yo? ¡Ni hablar! ¡Yo eso lo hago así! —contestó el caballo. Y ¡paf, paf! Cinco boñigas grandes y redondas cayeron pesadamente, casi rozando al topo, que se quedó muy impresionado. —¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? —preguntó a la liebre. —¿Yo? ¡Ni hablar! ¡Yo eso lo hago así! —contestó la liebre. Y ratatatata quince balines redondos silbaron los oídos del topo, que tuvo que dar un salto arriesgado para que no le alcanzaran. —¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? —preguntó a la cabra, que acababa de despertarse de un sueño agradable. —¿Yo? ¿Mi hablar? Yo eso lo hago así —contestó la cabra, y tac, 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 un montón de pelotillas de color bombón rodaron por la hierba. Al topo casi le gustaron. —¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? —preguntó a la vaca, que siempre estaba rumiando. —¿Yo? ¿Mi hablar? Yo eso lo hago así —contestó la vaca, y chaf, un pastelón marrón verdoso se chafó en la hierba, muy cerca del topo. El topo se alegró muchísimo de que no hubiera sido la vaca quien se hubiera hecho aquello en su cabeza. —¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? —preguntó a la cerda. —¿Yo? ¡Mi hablar! Yo eso lo hago así —contestó la cerda, y flop, una masa pequeña, oscura y blandita cayó en la hierba. El topo se tapó la nariz. —¿Habéis sido vosotros los que habéis hecho esto en mi cabeza? —pue a preguntar de nuevo, pero cuando se acercó, vio que se trataba de dos moscas negras y gordas. Estaban comiendo por fin a alguien que me pudiera ayudar —pensó el topo. —¿Sabéis quién se ha hecho esto en mi cabeza? —preguntó muy deprisa. —Espera un poco —zumbaron las moscas, y al cabo de un rato contestaron— ¡Está claro! ¡Ha sido un perro! Por fin sabía el topo quién se había hecho aquello en su cabeza. —Hermenegildo, el perro del carnicero. —Veloz como un rayo se encaramó en la caseta de Hermenegildo, y plin, una bichuela diminuta y negra, aterrizó justo en la cabeza del perro. Y feliz y contento, el topo volvió a desaparecer dentro de su agujero. —Hermenegildo, el perro del carnicero — eh... —Preguntó un parque, poncel.